Además, el presidente del Congreso fue consultado sobre esta denuncia periodística que da cuenta del incremento de un costoso bufet cinco estrellas. Él se manifestó, que fue lo que dijo, lo vemos. Es con respecto al bufet que sirven en el Congreso. Bien, yo creo que... A ver, fíjese. Antes de la pandemia ya se daba un bufet en el Congreso. Se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese bufet solamente cuando toca pleno. Solamente. He escuchado que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de por todos. No, en absoluto no. Solamente es cuando hay pleno del Congreso. Y porque los congresistas están desde las nueve o diez de la mañana hasta las diez, once o más de la noche. Por eso es que se le da ese bufet al mediodía. Muy bien, otra cosa. Todos los demás días los congresistas pagan la ración que consumen y son veinticinco soles. De veintitrés cincuenta más el tupper son los veinticinco soles. Lo que hemos hecho es llegar a ese... a dar el bufet como se daba antes, por la razón que les he dicho. Y solo es para cuando hay pleno. Entonces ahí se está manifestando el presidente del Congreso diciendo que solamente para los días cuando hay pleno este bufet, que ha sido cuestionado porque al menos es de un valor bastante costoso. Bien, seguimos.